El Cabildo hace entrega estos días de alfombras reivindicativas en los edificios públicos y cartelería en los comercios de la isla con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo día 25 de noviembre. Pues desde el Cabildo sacamos esta propuesta junto con el Servicio de la Mujer, el cual pues son llegar a ser sensible a las personas, que los ciudadanos vean el trabajo que conlleva la sensibilización y es por ello que vamos a hacer esta campaña llegando, acercándonos a los comercios, porque es el punto de encuentro de todo ciudadano donde se pueda ser visible en instituciones, haciendo una colocación tanto de carteles, carteles donde se reivindica, donde se habla del machismo y donde se va a realizar con frases para reflejar la violencia de género.